Tenemos 18 expedientes donde involucran a policías nacionales civiles en actos ilegales. De cuenta de eso, el día de hoy firmé la baja de 45 elementos policiales, los cuales está un inspector de policía, un oficial de policía, 44 hombres y una mujer, donde evidencia a través de una investigación por parte de la Policía Nacional Civil, que son personas que están involucradas en hechos delictivos. El Ministerio de Gobernación, a través del despacho ministerial del Viceministerio de Seguridad y la Dirección de la Policía, no va a tolerar ningún policía que esté involucrado en hechos delictivos. Eso quiero recalcarlo, dejarlo con toda la certeza de que nosotros apoyamos a la institución policial a cada uno de esos policías abnegados y sacrificados, que hacen su trabajo día con día, apegados a la ley, respetando los derechos humanos, pero no vamos a permitir que ningún agente policía efectúe actos de corrupción. Y en virtud de eso, el día de hoy estamos tomando la decisión de darle baja a 45 policías nacionales civiles como un mensaje a la institución policial y un mensaje a la sociedad guatemalteca que el Ministerio de Gobernación no va a tolerar ningún acto de corrupción.